El ciclo de Semanas Verdi Han sido 52 conferencias donde hemos tenido personas como Gerard Mortier, Pierluigi de Trobelli, Félix Mayor Zaragoza, Maruja Torres, Ricardo Muti, Ramón Genér este último año. Personas todas ellas vinculadas al mundo de la ópera, personas todas ellas amantes de la ópera que nos hablaron de Verdi, de su obra, nos la enmarcaron desde aspectos muy distintos. Los directores, personas que nos hablaron de la voz, de la lírica, del ballet, que lo enmarcaron en la historia y en los gustos de sus países. Tuvimos conferencias y disertaciones en francés, en alemán, en castellano. Lo pusimos punto final, no porque Verdi no fuera un personaje suficientemente interesante como para seguir durante muchos años, pero lo hicimos precisamente para buscar nuevos aires, para buscar otras formas, otras facetas, otros enfoques a esta colaboración que tenemos con Abao. Y queríamos dar también inicio a este nuevo ciclo en este escenario, en este Paraninfo. El Paraninfo es el escenario en el cual hacemos las aperturas de curso, es el escenario académico por excelencia, es donde los académicos nos reunimos. Y queremos que la universidad, y no queríamos perderlo, es decir, cuando anunciábamos el final de las semanas Verdi, no era para poner punto final a nuestra colaboración con la Abao, queríamos que la universidad siguiera siendo un espacio en el cual la cultura, en el cual la música, en el cual la ópera siguiera teniendo su espacio. De hecho, esta mañana, cuando estábamos poniendo todo, es decir, aquí estaban también los estudiantes que hacen el grupo de teatro y estaban enseñando la obra que dentro de unos días van a representar. La universidad es un espacio de ciencia, es un espacio de investigación, pero también es un espacio de cultura. Y por eso agradezco especialmente a la Abao que siga colaborando con nosotros y que nos dé la oportunidad de poner estos espacios universitarios al servicio de la ópera. Empezaba ahí, bueno, pues cuando nos planteábamos, es decir, ¿dónde íbamos a seguir? ¿Por dónde íbamos a seguir? El punto era, ¿qué tenían en común todos los que han pasado por este escenario de Eustaforum a hablar de la ópera? Pues todos lo que tenían era su amor por la ópera. Y ese era el punto, el sentimiento, el amor a la ópera, lo que queríamos que fuera el hilo conductor de nuestro siguiente ciclo. Y Juan Carlos, Juan Carlos Matellanes, el presidente de Abao, a quien todos conocéis bien, pues nos va a explicar cuál es la idea que subyace detrás de todo este nuevo ciclo que damos inicio hoy, el espíritu, el sentimiento que está detrás de él. Juan Carlos. Gracias. Arracha León, buenas tardes, buenas noches. Teresa, bienvenida. Gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia a este acto. Y como antes decía José Luis, pues una vez que hemos concluido, y yo creo que después de una exitosa década el ciclo de conferencias de Duto Verdi, pues hoy inauguramos, de la mano de Abao, en colaboración con el Fórum de Eustaf, un nuevo programa, un nuevo programa cultural denominado Ópera Biochetik, Ópera desde el corazón. Es un programa que ponemos en marcha con la idea de dar a conocer y de compartir el mundo de la ópera desde múltiples puntos de vista. Es un nuevo proyecto con el que aspiramos a hacer más cercano el género lírico, superando el enfoque académico, sin excluirlo, estamos en la universidad, pero buscando construir una proyección más social de este arte que es la ópera. Estamos trabajando ya en lo que esperamos ser un atractivo programa que contará con la presencia de directores de escena, maestros musicales, cantantes, profesionales de diversa índole, que nos van a proporcionar un enfoque más humanista, más afectivo, más personal del mundo de la ópera. No solo queremos la perspectiva profesional, sino también y sobre todo queremos las facetas de los sentimientos, de las impresiones, de las experiencias, de las emociones, porque pensamos que por encima de todo la ópera es emoción. Para comenzar este ciclo, este nuevo proyecto, pues hemos escogido una auténtica madrina de lujo para este bautizo, como decía, la mítica mesosoprano Teresa Verganza, que nos va a acercar, yo creo que a su faceta más personal, con una charla, ponencia, charla entre amigos, una discusión entre amigos, que hemos querido titularla con el nombre, o la ha querido titular con el nombre de Una vida con la ópera en el corazón. Querida Teresa, te tengo que decir que te has hecho esperar mucho en Abao, pero al final, al final, hemos conseguido que hoy nos acompañes. Y para celebrar tu compañía, pues lo queremos celebrar como creemos que tú te mereces. Hoy, con la inauguración de Ópera Biochetik, y para ello hemos escogido este marco de la Universidad de Dusto y dentro de sus instalaciones, pues gracias a José Luis, pues tenemos el Paraninfo, que como él ha dicho, yo creo que él es el espacio donde tienen lugar los acontecimientos más importantes de la vida universitaria. Pero no solo acabaremos hoy, mañana tendremos la oportunidad de rendirte un homenaje en el Auditorium del Museo Guggenheim, que es otro espacio singular y un emblema de la ciudad de Bilbao. Y el sábado será en nuestra casa, en nuestra casa figurada, en la casa, en la ópera, donde esperamos que puedes disfrutar de una magnífica representación del HD Dentola, que yo creo que fue una de tus óperas favoritas, y el personaje con el que debutaste en Nápoles en 1958, y yo creo que has llevado por todo el mundo hasta 1977. Aunque Fernando a continuación hará una semblanza de tus méritos, de tu carrera, yo querría ofrecer algunas pinceladas sobre tu figura, pero antes de nada, yo creo que vamos a ver unas imágenes, un pequeño vídeo con el que hemos pretendido, y esperemos que he conseguido, resumir un poco la vida y la carrera de Teresa Abraganza. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Perdón. Una de las personas más importantes del siglo XX ha sido siempre noticia por su trabajo, por su talento, por el rigor, por el alto nivel de exigencia que se impuso siempre a la hora de subirse a un escenario. Y ha sido largamente reconocida y premiada por ello, aunque ella, que es muy humilde, se lo toma siempre de una forma divertida. También dijiste, soy como Cenicienta, cuando sales de la nada y te encuentras con todo, esto es maravilloso. Tal vez haya sido este espíritu el que te ha llevado a ser una de las grandes cheleréntolas de todos los tiempos. Y estoy seguro que sí. A pesar de tener un amplio bagaje de estudios musicales, decidió dedicarse al canto, un arte que ella ha definido como un árbol frondoso plantado en las orillas del río de la vida. Y en este sector tan complejo consiguió marcar la interpretación operística del siglo XX, recuperando músicas, inventando nuevas maderas de verlas. Porque ella confiesa que se lo debe todo la música. Yo nací para la música, la siento, la vivo y la llimo dentro, la hemos escuchado decir en numerosas ocasiones. En los últimos años, este amor por la música le proporciona la fuerza para impartir su magisterio a los nuevos valores de la lírica. Ha dicho también, siento esta responsabilidad porque veo que están destrozando a muchos jóvenes cantantes a los que no se les da una correcta orientación de sus carreras. Algo que a ella no le ha pasado, porque presume de no haber forzado nunca su voz. Hoy, cuando algunos cuestionan si la cultura es un bien necesario o algo prescindible, Teresa Verganza considera que la ópera sobrevivirá a todas las crisis a las que se encuentre y enfrente. Y se muestra convencida, además, como nosotros, que el mundo del canto no es elitista. Leí hace tiempo en alguna entrevista que comentabas que la ópera no es para las élites con dinero, sino para las élites con cultura. Estamos convencidos de que existen muchas personas a las que les gusta la ópera y les gustará la ópera. Quizá muchas todavía no lo sepan. Por eso, nuestra labor como asociación está orientada a poner este arte al alcance de todos. Pero hoy yo creo que tenemos a una Teresa Verganza a la que la gente no conoce. La persona que eligió ser mujer, madre, la que no renunció a su familia por ningún teatro y la que ha llevado una vida con la ópera en el corazón. Muchas gracias, Teresa, por estar hoy con nosotros, por permitirnos participar en lo que probablemente pensamos que va a ser la charla más personal e íntima que haya realizado. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Para mí es una enorme emoción entrar en una universidad, porque desde que empecé al conservatorio ya protestaba, porque los músicos no estábamos en la universidad. He protestado toda una vida y sigo protestando. Y solamente yo que me siento música antes que cantante, yo soy una música que con el talento que he tenido y con las enseñanzas y el estudio y el trabajo me convertí en cantante. Pero yo no iba para cantante. Yo iba para pianista, iba para organista. Estudié cuatro años con el maestro Guriri, con lo cual podía haber sido una gran monja o una gran organista. Monja ya fue un poquito y me iba muy bien, sí. Iba para música, pero luego al final me puse a estudiar canto y el canto me apasionó tanto, 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 desde el primer día. Me apasionó tanto que dejé, bueno, pues que dejé todos los estudios ya. Yo los había terminado, había terminado piano, había terminado todo y me dediqué a cantar. Empecé con 17 años a aprender canto y a los 19, 20 ya daba algún concierto en las universidades, en sitios pequeños, sabía que ganaste esa vida. Yo me ganaba la vida más bien cantando con los flamencos, les hacía la segunda voz, a Juanito Valdeberrama, a Carmen Sevilla y como parece ser que era mona, pues también me sacaban en las películas y me pagaban bastante bien. Y con eso, pues yo podía, podía haber sido una flamenca también, ¿por qué no? Una buena flamenca podía haber sido así y no me hubiera importado nada, porque el flamenco lo adoro, el verdadero flamenco, como todo lo que amo, lo amo desde las raíces y lo amo con la verdad. No amo nada que no sea verdad o que esté alterado por lo que sea, por los tiempos o por las gentes. Y amo el flamenco, por ejemplo, cuando ahora llaman la fusión del flamenco con no sé qué, pues no me gusta. Me gusta el flamenco puro. Me gustan los bailadores puros. Me gusta la ópera como es la ópera, como tiene que ser. Respetada desde la primera palabra a la última y desde la primera nota a la última que haya escrito el compositor. Esa es mi vida, pero me he ido por otro camino porque no sé de lo que estaba hablando. Pero como estamos en familia, pues me perdonáis. ¿En qué está hablando? Me temo que de cosas bastante pertinentes, Teresa. Me sumo a… Bueno, pero antes de decir lo que he dicho estaba en el conservatorio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues que me ganaba la vida. Pues no había otra forma de ganarse la vida. Y yo tenía que estudiar francés y tenía que estudiar alemán y tenía que pagar a un pianista. Y yo me ganaba la vida haciendo películas con los flamencos. Bueno, me acuerdo de una película que hice con Carmen Sevilla, que yo tocaba el organilla y cantaba el ave María de Schubert. Aquello debió ser divertidísimo. Luego, pues hice un disco con Juanito Valderrama, que Juanito Valderrama cantaba muy bien. Y siempre les dije, hablando con los tenores españoles, con los compañeros, decía «Tenéis que aprender la impostación natural que tiene Juanito Valderrama aquí, en los agudos y en el centro, en máscara, como dicen los italianos». Y canté con él, le hice una segunda voz. Y él estaba encantado, me quería llevar con él y su compañía, pero yo ya estaba por otros derroteros. Llegué a la ópera, no. Llegué al concierto, porque yo he empezado como concertista. Y he seguido como concertista toda mi vida, porque decidí que cantar solo ópera no me llenaba la vida. Yo necesitaba una vida más íntima en la música. Y en el recital la vida es mucho más íntima, la expresión es más íntima. Ahí estamos con un piano solo o con unos cuantos instrumentos y nuestra voz. Entonces, nuestra voz y nuestro texto en la música, que es tan importante. Yo cada día lo trabajo más, porque en la ópera, hablando de ópera, pues todos los compositores han escogido un texto para ponerle luego música. Y entonces no cantamos la, la, la. Se canta el texto y ese texto hay que entenderle y ese texto hay que pronunciarle. Ya sea en italiano, alemán, ruso, lo que sea. Tenemos que estudiar como realmente... Yo cuando canté Muschorsky estuve un año estudiando ruso. Iba por la calle como, 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 como loca. Iba diciendo... Y de repente miraba a la gente, como diciendo, este monstruo de dónde ha salido. Y bueno, pues hasta mi hija se iba aprendiendo las canciones rusas conmigo. Las rusas, las chicoeslovacas, el Borsak, Muschorsky, alemanes. Tenemos que estudiar, estudiar el texto, porque sin texto no hay cantantes. Hay la, 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 pero no hay cantantes. Sin texto no hay, los cantantes no decimos nada. Y ese texto hay que interpretarlo a través de la música. Por eso yo, ahora que estoy trabajando con los cantantes jóvenes, aparte de la técnica, de la expresión, trabajo muchísimo el texto. Ya sea en alemán, en el idioma que sea. Y bueno, así llegué a la ópera. Llegué a la ópera con una pasión enorme que no me ha quitado nunca. Porque dejé de cantar un día que me quedé sin voz. Estaba cantando y me quedé sin voz de repente. Y dije, qué momento más bueno para no cantar más. Y inmediatamente, sí, inmediatamente pensé, eres una inconsciente. Porque te van a dar unas ganas de cantar. Hoy es que estás mal, pero te van a dar unas ganas enormes de cantar. Pues no me han dado ganas de cantar en público nunca más. En mi casa sí. Y hay días que canto, estoy muy bien de voz y digo, que estás estupenda. Pero nunca digo, y qué pena que no canto en público. No, ya he tenido mi momento. Mi momento ha sido maravilloso, ha durado 54 años. No se puede pedir más. He hecho lo que he querido, dónde he querido y cómo he querido. Y ahora estoy en la Universidad de Osteo, que no se puede estar en un sitio mejor. Sobre todo los músicos, que no hemos tenido nunca derecho a la universidad. Y para mí, estar en la universidad es como estar en nombre de todos los músicos de nuestro país. Estamos aquí. Es estupendo lo que estáis haciendo. ¿Para qué voy a decir la admiración que tengo por la VAO? Enorme. No he cantado nunca para vosotros. No sé si es que no me habéis invitado. ¿No has querido venir? No, que no he querido, no. Que haya estado ocupada. Pero creo que no me habéis invitado nunca. Yo creo que mis antecesores dicen que sí, ¿no? ¿Quién dice que sí? Han dicho, yo creo que ha sido un problema de agenda, de quizá pocos días. Dejémoslos en agenda, dejémoslo en agenda. Porque hubiera venido a cantar a Bilbao, porque tenía mis amigos, Pavarotti, Freni, que me decían, ¿y cómo no vienes a Bilbao? Pues no sé, porque no me han invitado. Y yo he cantado donde me han invitado. Y me han invitado, pues no sé, desde Oceanía hasta África. ¿Te atreverías ahora a reaparecer en Bilbao? Y en Bilbao he cantado, claro que he cantado, pero no he cantado opera. ¿Ahora reaparecerías en Bilbao con nosotros? ¿Para qué? He reaparecido para hablar un poquito, pero ya no para cantar. Todos mis éxitos desde Monteverdi hasta Stravinsky no han pasado por Bilbao. Nada más que en recital. Pero en recital se expresa uno más completamente que en una ópera. Porque en una ópera se canta Rossini y es solo el estilo de Rossini. En un recital, bueno, yo cantaba desde los antiguos italianos, pues puedo decir hasta Stravinsky, a veces hasta los españoles. Pasando por los alemanes, los franceses. Y ahí el artista está dando todo lo que tiene, toda su esencia, toda su sensibilidad, todos los colores de la voz. No quiero decir que sea mejor que en la ópera, pero yo siempre me he encontrado mejor cantando recital. He estado más satisfecha cantando recital. Me parece que he entregado más que en una ópera, porque en una ópera tengo al tenor, el dueto con el tenor, que es el barítono, los conjuntos, el coro, la orquesta, el ballet. Entonces, en el recital era el pianista y yo, o el guitarrista y yo. Y es una entrega, porque yo no he cantado nunca para mí, he cantado siempre para el público. Es un acto de amor, un acto de amor, de entrega. Es decir, todo lo que tengo os lo voy a decir. Lo que estoy sintiendo es para vosotros, no es para mí. Naturalmente que para mí también es, porque estoy pensando que el sí, que el sol, que el fa, que llegue, que esto es muy legato, que esto hay que hacerlo. Pero no, es un acto de amor y de entrega. Y bueno, dejé de cantar y dejé de cantar. Y ahora me habéis traído a hablar. Pero como yo sola no me he preparado nada, porque estoy en blanco, y es una vida tan larga, que además no os la voy a contar ahora, pues me vais a ayudar, ¿verdad? Como decían antes, padre, indágueme en las confesiones. Pues ahora, indágame. Oye, estaré encantado de indagarte. Y en público, además, Teresa. Bueno, antes de que Fernando empece las primeras preguntas, los que sois habituales de Deusto Forón, ya sabéis que tenéis unos tarjetones en los que podéis colaborar con el diálogo. Y como es muy difícil el que la gente le interpele, a través de las tarjetas, los que estamos en la mesa, intentaremos trasladarle vuestras inquietudes también a... Que sea facilito. Seguro que te quieren y te hacen buenas preguntas. Pero Fernando... Quererme sí, eso ya lo sé. Fernando, el que participa en Disfrutar las Artes, es decir, que es otra forma en la que en Deusto queremos colaborar con lo que es la pasión y eso, el propio nombre, Disfrutar de las Artes, es el que nos va a ayudar también en este diálogo. No, y es un privilegio porque, figuraos la felicidad para alguien que coordina un módulo dedicado a la ópera dentro de un programa universitario, poder compartir una mesa con doña Teresa Verganza. Es realmente un privilegio. Extraordinario, extraordinario. Bueno, creo, me tengo que sumar también a algunas de las cosas que ha dicho tanto el presidente de este foro como, desde luego, Juan Carlos Matellanes, que han dicho palabras tremendamente exactas. Hay dos que a mí resumen muy bien y que uno, buenamente, a veces, cuando habla de Teresa Verganza en clase, quiere trasladar. Y estas semanas previas que hemos intentado a los alumnos, y tenemos alumnos tremendamente jóvenes, tenemos a niños de todas las edades comprendidas entre 30 y 90 años. Eso es muy importante. Y los niños de 90 años, eso es muy importante. Tenemos, por lo tanto, gente a los que intentábamos explicar, en pocas palabras, a veces, esa contribución. Y había dos que nos salían, que era, por supuesto, la pasión, pero la expresividad y el magisterio. Es decir, la expresividad me parece extraordinario porque hay gente tan técnica y tan anodina. Es decir, hay gente que dispone de unas capacidades técnicas tan virtuosas y, sin embargo, no dicen nada. Y, sin embargo, hay otros que, a lo mejor, tienen mayores carencias técnicas y, sin embargo, llegan fácilmente, comunican, como se dice en el toreo. Sin embargo, hay otros que tienen el milagro del equilibrio, en que disponen de una técnica prodigiosa y, al mismo tiempo, llegan al corazón de la gente. Y Teresa Verganza representa ese equilibrio de la forma más apasionadamente bella que yo he conocido. Muchas gracias. Y esa expresividad me parece extraordinaria. Pero, al mismo tiempo, Teresa Verganza es alguien que, solo conocerla, aunque no sea personalmente, solo indagar en su historial, te hace reivindicar la música con grandes palabras. Y darte cuenta de cuán maltratados han estado los intérpretes cuando se ha escrito la historia de la creatividad musical en este país. Porque, por edad, por magisterio, por formación, por talento, ella podría estar con todas las letras en la nómina de la generación del 51, por ejemplo. De esa que, a lo mejor, es más bien la generación del 58. De esa que, cuando uno tiene que recitarla en un examen universitario, pues sabe que va a tener sobresaliente si dice que pertenece Luis de Pablos o García Abril o Moreno Buendía o Ramón Barce. Y, si se le olvida a Teresa Verganza, no habrá un profesor que le suspenda. Y le debería suspender. Me parece muy bien, claro. Porque la cuestión está en que la contribución de los intérpretes parece que es como de segunda división frente a la de los compositores cuando lo que se escribe es la historia musical de un país. Ellos están para hacer justicia, bellamente, a lo que otros han creado, que son los compositores. Y, sin embargo, Teresa Verganza, no solamente por la perspicacia, por la inteligencia, por la pasión, como ha, no solamente interpretado, recreado papeles. Pero ustedes se creen lo de la cheneréntola. Una cuestión es que la interpretara con Abao en, yo qué sé, el 6 y el 8 de mayo de 1971 en Florencia. Y después se metieron en un estudio de grabación en septiembre de ese año a hacer la legendaria grabación que apareció en el 72, también con Abao y con Alba, etc. Pero no es tanto eso, es que reinventó un papel. Reinventar un papel, poseerlo, darle la vuelta, descubrir profundidades inéditas en un papel como la Cenicienta o en un querubino, eso es una creatividad tan reivindicable y tan grande como la de un compositor. Y ver eso, ser sensible a eso, es algo a lo que te enseñan personajes y trayectorias como la de Teresa Verganza. Y yo creo que realmente eso es una de las cosas que salen cuando se tiene cerca una figura como tú. Sin embargo, lo bueno de todo esto es que también tú te has dedicado a recuperar a veces y a dar valor a repertorios que en muchos casos, incluso en los propios lugares donde se han creado, han quedado como preteridos o han sido como de segunda dimensión, como por ejemplo la zarzuela. Y para ti también la zarzuela ha sido un continente al que te has entregado y en el que seguramente has amasado un montón de anécdotas, alguna de las cuales probablemente quieras compartir hoy con nosotros. No, yo no he tenido la suerte, no he tenido la suerte porque como empecé mi carrera muy joven, y claro, en los años 58, 60 y más adelante, la zarzuela no se hacía como se hace ahora. Eso es. No había ensayos, se alquilaban los trajes a última hora, se cantaba como se podía, entonces yo no podía cambiar, venir a cantar una zarzuela. En esas condiciones no la podía cantar por cambiar por unas rodas de Fígaro o un barbero de Sevilla en la escala, por nada en el mundo. Entonces no canté nunca en escena zarzuela. ¿Grabaciones? Creo que tengo 180. Por eso. Porque empecé a grabar en el coro, cantores de Madrid con Columbia, dirigiendo a Taulfo Argenta, cantando Pilar Orencar, Toño Rosado, todas aquellas que eran, pues no sé, como 10 años mayores que yo. Entonces ellas eran ya cantantes y yo estaba en el coro. Pero, no sé, un día me dijo a Taulfo, en una doña francisquita que la mecha soprano se había puesto enferma y no la había podido terminar, y me dijo a la gente, tú que sabes música, mírate esta noche la parte esta y mañana terminas la grabación que no he podido hacer. Puedo decir el nombre, ya no está con nosotros, pero era una grande cantante, fue en Santa Sola y puedes hacer lo que queda. Y bueno, pues me la aprendí esa noche al día siguiente que grabé. Así empecé, aparte del coro. Y luego pues grabé muchísimas tantas que creo que hay 180 y que no lo sabía yo. No lo sabía. Me hubiera gustado mucho hacer una zarzuela en escena porque me parece que tienen una categoría enorme. No todas las zarzuelas, pero muchas zarzuelas. Como tampoco todas las óperas tienen una categoría enorme. Hay óperas que son un poco chun-chun-chun y se están oyendo, pero que no tienen la categoría que pueda tener un Mozart, un Verdi o un Wagner, ¿no? Por decir algunos nombres. Pero la zarzuela me hubiera gustado, pero me gusta mucho. Hay zarzuelas que realmente, yo he cantado mucho en los conciertos, en los conciertos con orquesta, me lo pedían y yo lo cantaba, áreas de zarzuela. Y realmente, a veces me preguntaba, ¿y por qué he estado cantando áreas tan difíciles de óperas? Y si luego que salgo cantando, no sé, fue mi madre la gitana o el Chotis de la Menehilda, y la gente se vuelve loca, ¿no? Porque les encantaba a donde fuéramos. Hablo no solamente de Europa, hasta en África les gustaba la zarzuela. Porque creo que es un género que se ha maltratado bastante durante muchos años y ha sido como un segundo género, pero no es un segundo género. A la zarzuela hay que tratarla como se trata Mozart. Si a Mozart lo tratásemos mal y se tocase con una mala orquesta, que suena un poco ñiñá, y unos cantantes que desafinen, pues Mozart, siendo el genio que ha sido, el genio de los genios, no sería Mozart. Yo he ido una vez, hace muchos años, en las bodas de Fígaro, en Berlín, en Alemán, y me dio horror. Porque, claro, es que Mozart, por eso digo siempre, respeto a… hay que respetar lo que escribieron los compositores. Hay que respetarlo nota por nota y palabra por palabra. Perdonen, pero he tenido un catarro muy fuerte. Habla tú. Bueno, una de las… le damos tiempo. Viene de Alemania, que le ha tratado de manera un poco inclemente. Y, como veis, decía en una parte que ella o hablaba desde el corazón o no hablaba. Y, desde luego, que habla desde el corazón. No vamos a hacer un repaso de toda su trayectoria. Yo creo que todos ustedes relacionan a Teresa Berganza principalmente con dos grandes compositores, que son Mozart y Rossini. Desde luego con personajes de otras óperas, como la propia Carmen. Pero si hubiera que elegir, yo creo que ella coincide también que en su trayectoria, los caballos de batalla más amados han sido precisamente Rossini y precisamente Mozart. Mozart, ese querubino de las bodas de Fígaro, desde luego la dorabella del cosí fantúte. Y un personaje que quizá aparezca menos en los repertorios, porque es una ópera tardía y de ademanes muy serios, pero es cita coetánea de la flauta mágica, que es una ópera, sin embargo, maravillosa. Y que, de sus dos horas y cuarto, quizá tenga los 50 minutos más bellos escritos por Mozart, que es la clemenza de Tito. Y la clemenza de Tito tiene un papel que Teresa bordaba, y que es uno de los grandes hitos de su trayectoria, que es el papel de sexto. Y después, desde luego, con sus rosinas, con sus cheneréntolas, con la Angelina, y por supuesto con la Isabela de la italiana. Todos estos han sido como los grandes hitos. Sin embargo, muchos de ustedes seguramente asocian a Teresa y la ven entrando como tabaquera entre un popurri de gente, abriéndose de manera muy flamenca paso, como la Carmen de Bisset. El personaje de Carmen de Bisset, corrígeme, es un personaje que tú maduraste durante muchísimos años y que solo debutaste en el 77. No, muchos no. Pensé, si podía cantarla o no, muchos años, madurarla un año. Pero la estrenaste cuando tenía, en el 77, cuando la subiste a escena, porque me la ves y la has hecho antes. Sí, 77, sí. Fíjate, pues de una manera, digamos que eso puede ser una forma también de distinguir entre la manera como gestionas o gestionaste de forma tan soberana tu carrera y como gestionan ahora muchos de los... Tranquila. O como gestionan muchos de los cantantes jóvenes con los que tú tienes tantísimo trato en tus clases magistrales. Es decir, realmente ves que tú podías gestionar de manera en ese sentido más soberana y que si es un personaje como Carmen, lo debuto y lo llevo a escena cuando yo me encuentre realmente bien, frente a quizá ese tipo de urgencias y presiones a las que están sometidos... Ay, no, faltaría más. Y hacemos cualquier pausa. Si no me he abogado antes. Perdón. No, no, faltaría más. Me lo han regalado mis alumnos. Pero se va a pasar. Un poquito mejor, sí. ¿Continuamos? Yo creo que sí. Solamente, ya verás. Como te decía, es... Tomando como ejemplo tu papel o el momento en que tú decidiste subir a las tablas en un papel que después te haría tan mundialmente célebre como artista y que, bueno, que se sumó en una trayectoria perfectamente aquilatada desde el 20 años antes, como es el papel de Carmen. Frente a esa forma como tú gestionaste. Dices, vale, lo maduré en un año, pero le estaba dando vueltas desde antes, pero no lo subí en escenario hasta que yo estaba en el 77. Sin embargo, no sientes como ahora, corrígeme si tú sientes eso, que muchos cantantes quieren llegar al estrellato, quieren llegar a los grandes papeles cuanto antes, porque saben que ahí está la visibilidad. Y de alguna manera eso puede llegar a arruinar carreras que pueden ser muy prometedoras. Que quizá esa precipitación, esa falta de prudencia, ese trabajo poco a poco arruina voces y arruina carreras, precisamente por ese tipo de urgencias. ¿Tú lo ves en tus clases magistrales? Sí, sí, claro, que lo veo ahí, de repente salen cantantes estupendas, voces muy bonitas, cantantes que podrían hacer una carrera larga, porque, bueno, naturalmente el cantante debería tener unos años solo de carrera, como las bailarinas. Los bailarines ya cuando tienen 60 años, pues, bueno, pues van bailando cositas más fáciles. Pero es una pena que cantantes tan, o veces tan interesantes, artesas y tan buenos, duren 10 años. ¿Por qué? Porque no sé, no sé, no sé lo que tienen en su cabeza, porque además, aparte de la cabeza, la cabeza es lo más importante, esta es la que rige y dice, no cantes esto, no hagas esto, porque eso te va a hacer daño. Hay que amar mucho a la voz, vos no tenemos más que una, es nuestra. Y es nuestra personalidad, es nuestra forma de ser. Una cantante que es apasionada, le sale la pasión en su voz, el color de la voz. Una cantante que es fría, pues, antes hablabas de esto, pues es una cantante más fría. Yo mi Carmen no he hecho nada, yo mi Carmen lo que he hecho fue estudiar la partitura y leerme a Merrimé durante casi todo el año y apuntar en Merrimé todo lo que me interesaba del personaje de Carmen. Darme cuenta, por ejemplo, estudiar, ir a la biblioteca, saber qué pasaba, si lo de Merrimé era verdad, era verdad, parece ser que Merrimé escribió la novela de Carmen porque la madre de Eugenia de Montijo le contó la historia de esta gitana, que lo conocía muy bien, porque parece ser que la madre de Eugenia de Montijo era un poco casquivana y que sabía bastante de todo este jaleo de la gitana y que la gitana no era ninguna prostituta, porque si hubiera sido prostituta no se había dejado matar por el don José, que para mí es un personaje tonto, por ser enojetante que tiene la mujer más importante, la más guapa, la más inteligente, la mejor, y empieza que sí mi mamá, que la iglesia, que la misa, que mi novia y deja a esa mujer maravillosa, claro, esa mujer maravillosa, como es una gran hembra y es dueña y señora de lo que hace, llega un momento que ya no puede más con el don José, llega un torero estupendo, que la dice G-Tem, y se va con el torero y hace muy bien. Así debíamos hacer todas las mujeres. Y yo muchas veces digo que tenía que haber cantado Carmen antes para enterarme de lo que suena una mujer. Yo no he hecho nada especial, bueno, dicen que mi Carmen ha sido diferente. Mi Carmen ha sido el estudio de la partitura de Bisset, rodearme de gentes que me han ayudado a desarrollar. Por ejemplo, yo he estudiado Carmen con una de las pianistas repetitores más importantes que hay en el mundo, que es la que se lleva a cara, Janine Yulín y todos los grandes, que se llama Janine Rice. Y estuve estudiando con ella seis meses, Carmen. Luego pues me enteré, pues me fui a Granada y aunque ya los gitanos de hoy no son como los de antes, pero las gitanas no salían como salía la Carmen que yo había visto. Porque es que Carmen no necesitaba enseñar ni la pierna, ni el pecho, ni ponerse así en jarras abiertas de piernas, para nada. Carmen miraba a un hombre y decía, este hombre es para mí. Y con la mirada se llevaba al hombre. No tenía necesidad de nada más. Y no la pagaban por irse con ese hombre. Se iba porque le gustaba. Pero ella era la que escogía, no era el hombre que escogía a Carmen. Y decía, este me gusta, a este me lo llevo. Lo miraba y tenía algo en la mirada, una fuerza enorme en la mirada, que se llevara al hombre que quería y no el hombre a la mujer que quería. ¡Qué maravilla! Estoy muy feminista hoy. Pero no soy feminista. Pero realmente esta ópera a mí me hizo muy libre de pensamiento. En una educación como la que me tocó a mí tener, cuando conocí a Carmen, empecé a liberarme de muchos tabúes que teníamos. Y ya no me importaba mirar a un hombre, a un chico en aquella época, a un joven. No me importaba mirar y decir, qué guapo eres, me encantaría estar contigo. Cosa que nunca hubiera dicho antes de conocer a Carmen. Con lo cual, a mí me ayudó a ser una mujer más libre y una mujer más auténtica. Pero es lo que estaba en la partitura y en el libreto. Y es ratoso. Bueno, desde luego abrimos el diálogo a cualquiera que desee sumarse, pero yo creo que has aportado una cosa tremendamente interesante, porque siempre opinamos y descubrimos cuánto aporta este intérprete al personaje. Y se nos queda oculto o como secreto, qué aprenden los intérpretes de sus personajes. Es decir, nos acabas de hablar también de lo que los personajes te dan a ti. Es que un compositor no puede hacer nada sin un intérprete y un intérprete no puede hacer nada sin un compositor. Quiero decir, cuando ves al compositor hay que saberlo interpretar. Y para eso hemos estudiado música. Porque el compositor escribe notas de música. Solfeo, con mayúscula S-O-L-F-E-O. Solfeo, que ahora lo llaman de otra forma. ¿Cómo lo llaman ahora? Al Solfeo. No sé, al grado... Ahora lo llaman de otra forma. Pero hay que... ¿Lenguaje musical? ¿Cómo? Lenguaje musical. Se llama Solfeo. Y se llamó Solfeo desde que existe Solfeo. Y nos entendemos con los compositores a través de las notas, a través de lo que es el lenguaje musical. Que de repente ponen fuerte, pianísimo, crescendo, andante. Ahí nos entendemos. Si respetamos todo lo que está escrito, realmente se puede interpretar la música como la quisieron los compositores. Para eso necesitas un gran cómplice en ópera, que es el director de orquesta. Y tú has trabajado con los mejores. Eso viene después. Primero tienes que aprenderla tú. Y aprenderla tan bien que le puedas decir al director de orquesta, perdone maestro, esto es más lento y además es piano. ¿A un carayán decirle eso? Claro que sí, ¿por qué no? Sé tanta música como él. A un carayán o a quien sea. Hay que saber música y hay que saber... Si sabes música puedes defenderte siempre. Si no, no te defines solo haciendo gorgoritos y cantando. La música es la base de todos los intérpretes. De un violonchelista, de un pianista, de un cantante, de un flautista. Es la música, ese es nuestro lenguaje. Y nos entendemos a través de eso. E interpretamos lo que está escrito. Y nosotros, los cantantes, tenemos el privilegio de tener un texto. Cuando en la chenirendra le dice Una volta, chera, honré, que a estar solo, que a estar solo, mano y yo, sano y yo. Cherca, cherca, ritrobo. No hay otra mano. Eso se puede decir. Una volta, chera, honré, que a estar solo, sano y yo. Una volta, chera, honré, que a estar solo, sano y yo. Cherca, cherca, ritrobo. Dice la, 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 li, li, li. Es la, 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 la cosa, la melodía más simple que hay. Y está escrita. El que no cante eso como está escrito y diga la palabra como está escrita no interpreta y no respeta la música. Pero es muy fácil. Cantar bien es muy fácil. Cantar mal es muy difícil. No, decía porque desde luego has colaborado con los más, con las batutas más insignes del siglo XX o la segunda mitad del siglo XX desde Hans Rosbaut en Ex-Saint-Provence que mejor hoy no es muy popular hoy y es un grandísimo mochartiano que hay que reivindicar y yo creo que tú siempre puedes hacer una memoria muy cariñosa de Rosbaut. Bueno, tan cariñoso que me querían adoptar al matrimonio. Porque les encanté. Tenía 20 y tantos años y era como menos de 20 y tantos años y me querían adoptar, me querían llevar con ellos. Pero yo tenía un papá y una mamá adorables y no los dejé por nada en el mundo. Qué bueno. Y después, claro, grandes hitos como tu encuentro con un jovencísimo también abado. Yulini fue primero. Con Carlos María Yulini que más tenía. Claro, ese hombre, tú que le conociste, desprendía siempre un humanismo, una aproximación tan humana a la música. Sí, 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 era maravilloso. Sí, Carlos María Yulini. Y luego además era con nosotros, con esa pandilla que hemos cantado antes, no sé, que hemos cantado, la chenérentola. Con el alba al montar solo. Claro. Verdad, que éramos amigos todos y nos divertíamos mucho, pero eran tremendos, ¿eh? Y nos tenía como a sus hijos, pero nos tenía que tener un poco así. Y les decía siempre, por favor no le hagan reír a la señora Verganza. Y la señora Verganza se reía sola. Bueno, porque éramos como una pandilla, ¿eh? Y nos queríamos mucho, nos reíamos y nos divertíamos muchísimo cantando. Pues eso, la italiana, el GERI, el lugar de Sevilla, el Così Fantutte. A veces era, pues, pues, muy divertido. Hace casi, casi que nos hacíamos la puesta en escena nosotros. Pero sin nada, nada más que divirtiéndonos, interpretando aquello. ¿En eso también has visto algún cambio? Por ejemplo, en los condicionales. De repente, en esa especie de que hubo un momento en que los grandes intérpretes eran los que cortaban, como vimos aquí, el bacalao, el concepto de diva, eran el centro del espectáculo. Y de repente, a partir quizá de los 70 y 80, empieza, desde luego, siempre el Star System a pivotar también en el foso, la figura escandalosa de Carayan. Bueno, también vuestro gran hit en el 72 fue en el Festival de Salzburgo, cuando realmente fue un auténtico bombazo, fue un auténtico hito. Pero ya hubo una especie de desplazamiento hacia el Star System y las discografías, hacia el relumbrón de la batuta del director. Y después el director de escena, que cada vez parecía que iba a ser más invasivo e imponer más normas en lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Cómo has visto tú esos cambios, si es que te parecen? Y tú has trabajado con Ponel, por ejemplo, con gente que voy a ser más respetuosa, quizá. Con Estreller. Con Estreller, con George Estreller. Que era un pobre desgraciado que no sabía nada. ¿Ves? Pues caramba lo que acabas de decir. Con Pichi, que tampoco sabía nada. Eran gente, los pobres, que trabajaban en el teatro. Pero no debían saber nada porque respetaban la partitura. No sé lo que pasa. Pero yo he vivido una época excepcional. No quiero decir con esto que todo el pasado ha sido mejor que el presente, pero en mi caso, el pasado ha sido mucho mejor que el presente. Los directores de orquesta eran los directores de orquesta. Y el señor Carayán, ensayando las bodas de Fígaro, San Pierponer, me puso a mí a cantar el Nonso Piu, que eso son que se ha hecho, allá atrás. Y cuando estábamos en un ensayo, dijo, carayán, no. A la verganza la quiero aquí delante. Porque esta área es muy delicada y no puede cantar allá atrás. Quiero decir, ahora, si hay problemas con los directores de escena, los responsables son los directores de los teatros y los directores de orquesta y los cantantes que admiten todo. Porque si no lo admiten, pobrecitos, no los cogen y no pueden trabajar. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Pero yo no sé nada más. Ese señor me ha entendido. Bueno, hay una pregunta alrededor de los premios. Creo que ha sido premiada intensamente. La pregunta es muy concreta sobre la supresión de los premios líricos de la Fundación Teatro Compamor. Pero yo creo que podríamos extenderla un poco. Oye, ¿tiene un reconocimiento en este momento? Es decir, los organismos públicos reconocen suficientemente la acción de los cantantes y de los autores. ¿Ahora? Sí. No lo han reconocido nunca. Yo en mi país, claro que me fui... Yo soy inmigrante, ¿eh? Y me marché a los 20 años porque mi maestra me dijo hasta que no cruces los Pirineos, no vas a hacer carrera. Y crucé los Pirineos en avión, Madrid-Paris. Bueno, primero me fui a Italia. Pero el gran salto fue a París, hice una audición, nada más que una en mi vida, y canté en el Festival de Saint-Provence. Y desde allí partió toda mi carrera. Bueno, no sé lo que pasa ahora. Es que mi madre decía que cuando pensaba, pensaba en voz alta. Y llevo una temporada que estoy pensando en voz baja. Muy sano. Hay una pregunta sobre el papel que nunca le ofrecieron y que habría querido cantar, si es que existe. Yo no sé, es que he sido tan cuadrada, que como sabía muy bien lo que tenía que cantar y lo que no tenía que cantar, hombre, naturalmente que me hubiera gustado ser traviata o tosca. Me hubiera encantado. Pero como sabía que no lo podía hacer nunca en mi vida, porque mi voz no daba de sí para nada, para eso, para nada no, para otras cosas sí. Pero, como nada va a decir, pues nunca pensé, he podido decir que es bonito hacer traviata. Y tengo que decir que cuando debuté en la escala con el Conte Orí, pues un papel rossiniano muy bonito, a los seis meses, con tan pocos años, 25 años tenía, la escala me envió un telegrama ofreciéndome cantar la traviata con Visconti y Iulini. Madre mía. Y según recibí el telegrama, eran telegramas entonces, le contesté y le dije, se han equivocado ustedes de todo, de cantante, de dirección, de ópera, aquí no hay nadie que cante la traviata. Así que muchas gracias, pero mándeselo a otra. Si yo llego a perder la cabeza y me meto a cantar traviata, no estoy hoy aquí seguramente. Pero la cabeza, nuestro cerebro lo tenemos que tener ahí bien puesto para saber, hay que decir no, más veces que sí, hay que saber decir no. Sobre todo un cantante, porque tenemos ahí una laringe pequeñita, ese es nuestro instrumento, pero cantamos con todo nuestro cuerpo, pero la que da las órdenes como en todo, es el cerebro. Así que si de repente dices, ¡ay, qué voz tengo, qué bien canto! Estoy dándolo de pecho y canto la tosca, o canto la traviata, o canto la bohème. Pero bueno, ¿y qué más vas a cantar? Ah, pues ahora voy a ver si canto la ida. Pues te vas a dar un, vamos, un golpe que no vas a cantar más. Yo cuando canté con María Calas, en el 58, me ofreció cantar la Dalgisa con ella, y me quedé horrorizada, y a la vez pensé, ¡qué maravilla esta mujer! Como, ¿qué piensa que soy yo? Y le dije, no María, yo no puedo cantar la Dalgisa, porque si yo era una criatura que estaba cantando Mozart y Rossini, y Vidaldi y Párcel y todos aquellos, no puedo. Y luego me la encontré unos años más tarde en la escala, que yo estaba cantando con la chenelenta del Barbero, y la dije, no sé por qué se lo dije, la dije, María, a lo mejor ahora ya podía cantar la Dalgisa, y me dijo, María Calas, tropo tardí, porque yo ya no puedo cantar Norma. Aquello me rompió el alma, pero nunca me he arrepentido de decir que no cuando me ofreció cantar a Dalgisa, porque no podía cantarla. Hubiera hecho un esfuerzo y no hubiera hecho la carrera, luego que he hecho, que lo de carrera no me gusta, pero en fin, no hubiera durado mi voz 56 años si canta la Dalgisa. Hubiera cantado una Dalgisa, seguramente, pero hubiera cantado tres. Sin embargo, yo ya sabía que cuando cantaba, por ejemplo, Carmen y Werther, que no iba a poder volver a cantar la chenelentola, y efectivamente, no volvía a cantarla más. Canté Werther, canté Carmen, el Werther me hacía más daño que la Carmen, porque es más dramático, dejé de cantarlo, y me dediqué a lo que me he dedicado toda mi vida, al recitar. Y creo que eso es lo que tenían que, no es que se haya un ejemplo, bueno, un poco de ejemplo, si soy. Y los jóvenes cantantes deberían pensar, de entrada, deberían aprender a cantar la canción, lo que dicen el lead, el lead, ya sabemos que es la canción, y deberían aprender a cantar en alemán, en ruso, el francés, el italiano. Hay unas canciones de respigue maravillosas, hay unas canciones portuguesas, preciosas, brasileñas, hay unas canciones de Sudamérica, que son como si fueran Brahms, eso deberían aprender, porque eso es una cultura que ayuda muchísimo a cantar luego mejor en la ópera, de verdad. Es muy importante saber cantar un recital, no es recital uno que sale a cantar y cantar el área de la traviata, el área de la no sé cuántos, y luego cuatro canciones napolitanas, eso no es un recital, bueno, es un recital, pero no es eso que se dice Liederabend, no es eso. El Liederabend es lo que hacía el Cristaludi, lo que hacía la historia de los ángeles, lo que hizo Monserrat Caballé, lo que hacía Elizabeth Schwarzkopf, esos, Fischer-Diskau, etcétera, etcétera. Eso se hacía Liederabend y yo he seguido esa línea, pero los jóvenes deberían hacerlo. Y ahora en Alemania he venido muy contenta porque han cantado Schubert y Schumann y Strauss y los he podido corregir y de repente los estaba corrigiendo y estaba diciendo y esta gente pensará esta españolita que viene aquí a decirnos cómo se pronuncia el alemán, pues sí, y cómo se canta el alemán y cómo se, hay que hacer un legato para subir a una nota en un Schubert sin que se note apoyados en la respiración y después de hacerlo me sentí muy importante, más importante que cuando cantaba porque ir a Alemania a decirles a los alemanes cómo se canta Schubert hay que ser muy valiente. Y, bueno, tengo que decir que han cantado canciones españolas y que he tenido un tenor chino que ha cantado La flor roja como la sangre que hay en mis venas, que decía el primer día que lo cantó decía flor roja como la sangre que hay en mis venas y se tocaba las venas. Pero cantó un flor roja que les puedo asegurar que yo creo que no sé si hay hoy en España algún tenor que pueda cantar la flor roja como el chino. Y el día del concierto tuvo bueno, tuvo un momento increíble el tenor de China. yo estaba ahí sentada y me dedicó la flor roja y me cantó toda la flor roja mientras a mí se me caían las lágrimas hasta el suelo. Porque estar en Alemania que venga un cantante chino y que me cante la flor roja es una emoción como insoportable y como insoportable y que lo cante como lo cantó. ¿Qué quiere decir? Que la zarzuela es muy importante y que la pueden cantar todos si la cantan bien. ¿Qué más? Me vas a preguntar. Que ahora no toso. Ahora estoy en temporada y no toso. Dime cosas. Dime que estoy encantada. No, hay una... Bueno, también ella ha participado en un proyecto bueno, porque es actriz y eso lo ha revelado enseguida aunque no mucha gente está tan atenta a esa faceta de actriz a esa carrera que no te gusta el nombre de carrera. Pero aquel proyecto con Joseph Losey aquel Don Giovanni Vicenza rodado en los escenarios naturales de Paladio en la rotonda con un personaje harto infrecuente inusual porque una charlina y hiciste una charlina en aquella película para mí genial un bellezón de película digan lo que digan. Cuando la he visto después cuando la vi al principio dije esto no puede ser. Estaba Lorín Masel ¿verdad? Detrás de ese Bueno, no estaba y tan detrás Estaba muy detrás porque vino a la grabación y luego no apareció Así que estaba muy muy detrás pobrecito ya se ha ido pero estaba detrás Sí ¿Qué proyecto más interesante y qué diferente a estas formas de popularización de la ópera en el cine que no tienen creo que nada que ver con este tipo de proyectos y no sé si tienes alguna opinión formada mucha gente se acerca muchas veces ¿y qué opináis de estas formas de difusión a veces en directo que muchas veces se pueden financiar los grandes teatros como el Metropoliton que es una forma de extender la franquicia por todo el mundo con estas calidades que se les ve que los que han mejorado es el servicio de atrecho más que los cantantes los cantantes van todos a la misma voz le suben la forma de grabarles y no sabes quién tiene más y menos todos van a lo mismo pero sin embargo el de atrecho ha mejorado mucho todos los departamentos porque como se ve hasta el último ojal con estos HDs especiales con la última gota de sudor bueno, estoy introduciendo sesgo ya en la pregunta pero en todo caso fíjate tú que participaste en un proyecto genial un bellezón qué trabajo había detrás y lo sé y un tío que me parece extraordinario y qué cantantes y qué cantantes Kiriti Kanawa por ejemplo Rollero Raimondi estaban y la Eda Musel no olvidarla es verdad que era genial que es genial genial y sin embargo bueno y estas otras formas que en intentos que pueden parecer tremendamente populares de difundir la ópera se está llevando a los cines y la gente pues va se compra su en taquilla entra a un cine a la cuatro y ve un directo ¿cómo ves tú esto? yo lo veo muy bien es una forma de difundir la ópera y que llega a todo el mundo lo que pasa es que se la tienen que dar bien porque no se la den equivocada o sea tienen que dar bien para que la gente sepa lo que es una ópera pero aquella aquel Don Giovanni a mí cuando me ofrecieron la Cherlina dije que no como siempre y luego llamé a mi amiga Mirela Freni y le dije Mirela ¿tú crees que puedo cantar la Cherlina? y me dice oh sí, sí la voy a cantar ma soy eh 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 molto difícil porque anche per me difícil eh ma tú la voy a cantar entonces me metí a fondo a estudiar la Cherlina dejé mi voz muy ligera muy arriba esos días no cantaba más que como soprano y como la mecha está muy cerca de la soprano lírica pues salió muy bien y luego fue apasionante el trabajo en el cine tan apasionante que bueno a veces uno creía que estaba en Hollywood aunque nos trataron al principio pues como tratan a los cantantes debajo del puente teníamos que ir a las seis de la mañana y empezamos a maquillarnos y no había donde estar porque estábamos allí en el palacio no se podía entrar y no había donde estar entonces bueno yo que soy la protestona porque todos protestaban pero no decían nada yo dije que no seguía cantando si no me ponían una rulot entonces al día siguiente teníamos rulot todos y estábamos de verdad y decían bueno pues la cocina está en los salones y yo no voy a la cocina que me traigan aquí un bocadillo porque si estamos haciendo cine pues yo soy un artista de cine y necesito trabajar como un artista de cine estoy muy cansada y necesito descansar en mi rulot y la verdad que fue una maravilla porque es que se grababa en directo en directo es que la gente que no os conozcáis bueno vamos a pasar aquí en la universidad porque íbamos a las 6 de la mañana para que no pasasen camiones porque los recitativos estaban en directo y entonces pues teníamos que grabar bueno yo a las 6 de la mañana no era nada tengo una tensión baja me maquillaban cayéndome pero había luego poquito a poco con el café italiano nos íbamos animando y fue muy hermoso porque además el bueno el director tenía unas ideas un poco raras pero teníamos allí a la pianista que le decía esto no se hace Joseph y por ejemplo en en el dueto maravilloso de la chitar en la mano que para mí es uno de de los momentos más geniales de la música universal pues la chitar en la mano es la chitar en la mano pero es que estábamos ya la y yo le digo no me puede decir don Giovanni la chitar en la mano si estamos la ponme más lejos para que me diga que estamos allí entonces bueno pues él no se daba cuenta porque no hablaba italiano ya por fin me puso lejos y ya subimos unas escaleras y la y luego es que yo fue muy bonito además fue un momento que yo todavía no habéis hecho Carmen ¿no habéis hecho Carmen o sí? no es anterior si fue 77 la película puede ser 74 bueno pero no había yo ya cerca de Carmen y allí había una cama en el palacio y decía esta cama para doña Ana no va a ser porque para la Elvira pues no porque está abandonada y no eso quisiera ella pero no es para doña Elvira pues la cama fue para mí entonces fue muy muy divertido porque claro en el cine se repite mucho y yo estaba en la cama y llegaba Ruggiero Raimondi y bueno no sé lo que hacía conmigo pero pero muy bonito estaba muy amoroso muy apasionado y decía siempre Ruggiero decía esto no nos ha salido bien ¿por qué no repetimos? y entonces lo repetíamos y la verdad es que luego salió estupendo y luego había otro momento todas esas cosas me tocaron a mí y las más locas de amor eran las la doña Ana y la doña Elvira pero me tocaron a mí y luego había un momento también que yo me tiraba desde un carro allí en el pueblo donde estábamos bailando desde un carro a un sitio que había con paja y ahí estaba el don Giovanni yo me caía encima de don Giovanni claro me tenía que tirar desde el carro y caer encima de don Giovanni o al lado para no hacerle daño y lo repetían también muchas veces y con Ruggiero que somos mis amigos decía que no ha salido bien que hay que repetirlo y yo vengo a tirarme del carro y ya no podía más digo me voy a romper una pierna pero fue muy interesante y yo ahora con el tiempo veo la película y me gusta pero tengo que ver las cosas con el tiempo porque mis discos no los he oído casi nunca porque he tenido miedo de que no estuvieran bien y ahora los oigo y a veces digo ¿ves? esta nota se la han dejado pasar y estoy un poco baja eso es tremendo ya no lo puedo arreglar pero digo ¿cómo me han dejado pasar este Re bemol que tenía que estar Re Re pues no el Re bemol no está bien si eso lo hubiera oído en el momento me hubiera desesperado ahora ya me da lo mismo porque oigo el disco entero pero ahora es cuando puedo oír mis discos ver mis películas porque hay una no sé si la conocéis la de la italiana en Algeria en blanco y negro de Milán eso es bueno es como las películas mudas es divertidísima yo nunca había hecho una película y aquello fue una película en un estudio con Bruscantini con esas gentes maravillosas eran gentes maravillosas que te enseñaban a todo a pronunciar a mí me tenían loca con el italiano cuesta una doppia y yo ya ponía la doppia donde no tenía que ponerla porque me tenían sí, sí, Teresina cuesta una doppia cuesta una S non farla forte y yo ya los miraba y decía la forte, doppia como es pero eran grandes actores con una experiencia enorme y yo siempre iba con los ojos muy abiertos y los oídos muy abiertos para aprender de esas gentes que bueno antes que debutar en Ex grabé un Don Quijote de Masené con Boris Christophe yo cuando me vi delante de Boris Christophe que tenía 24 años pues dije ¿qué hago yo aquí? pues ¿qué haría yo aquí? pues que a Boris Christophe le encantó la pequeñita que venía de la calle de San Isidro y volvisteis a trabajar porque yo estaba recién salida de la calle de San Isidro y del conservatorio y llegué allí con un pero ¿qué es eso? lo que he dicho antes la música el estudio la preparación el trabajo 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 y trabajo y eso no se deja nunca y el querer ser siempre mejor y el ser con H mayúscula humilde el artista tiene que ser humilde y cuanto más humilde es más lejos llega cuando empiezan a decir porque yo cuando cante en la escala porque yo cuando cante en el metropolitán porque yo cante en el metropolitán y cuando terminé me dieron una ovación no pues cante en el metropolitán fue tan bonito y ya es suficiente porque no somos luego se terminan las carreras y ¿qué somos? pues lo que me queréis vosotros aquí por ejemplo y eso es lo que me llena la vida pero todo lo demás se acabó y todo lo demás pasó y pertenece al pasado quedan ahora documentos de lo que hemos hecho en la vida pero ha pasado ahora están otros hay que darles el paso a los jóvenes y no hay que vivir siempre pensando es que yo he sido porque cuando yo cantaba no, no eso se pasó ahora hago lo que puedo estoy metida en la música hasta las entrañas porque no podría vivir sin música pero en lo que me toca vivir ahora y estás siempre muy comprometida con las clases magistrales pues tienes un contacto con las generaciones jóvenes me encanta y has demostrado que te sigues emocionando con las voces nuevas fíjate el chino este el piropo que lo has echado el chino fue impresionante bueno pero no sabéis una alemana una alemana grandota mecho soprano como cantó las canciones de Falla claro yo le dije que por ejemplo cuando dice que eso que lo había escrito Falla en la nana por ejemplo que había escrito de esa forma porque es una forma del flamenco claro y no lo podía escribir no se puede escribir de otra forma no puede decir flamenco entonces lo escribía con esas notas pues lo hizo maravillosamente con unas pronunciaciones estupendas entonces se les corrige se les ayuda se les dice mira Falla yo a Falla no lo he conocido he conocido a todos pero a Falla no llegué aunque tengo 150 años pero a Falla no llegué desgraciadamente porque estoy segura no sé por qué que si lo hubiera conocido le hubiera encantado como estoy también segura bueno esto es un orgullo feo que si hubiera conocido a Mozart me hubiera escrito una ópera y todavía espero que en el otro mundo en ese mundo que no sabemos donde está me voy a encontrar a Mozart y le voy a preguntar maestro le ha gustado como cantaba a ver que me dice entonces me quedaré tranquila entonces me quedaré tranquila bueno hemos hablado de don Giovanni que se va a programar en Navao este año y tenemos estamos a las puertas del estreno de la Ceneréntola que ha sido uno de tus papeles fetiche no podemos dejar pasar esta oportunidad sin que has hablado de este papel pero ¿qué supuso para ti y qué destacarías en concreto frente a la Isabela de la italiana o la Rosina de Barbero en concreto de esta Angelina? bueno en concreto de esta Angelina es lo que es es una fábula es un cuento entonces hay que interpretarlo como el cuento luego está muy divertido porque están esos personajes del Dandini que tenemos aquí a Dandini que son divertidísimos que son estupendos hay que tener con todos es que el Rosini unía muchísimo los personajes muchísimo y bueno además de la cheneréntola yo decía siempre cuando la aprendí cuando empecé a estudiarla decía siempre hoy está cheneréntola está cantando todo el rato todo el rato la pobre bueno el dueto es muy bonito con el príncipe pero siempre cantando y al final se tiene que cantar esa área que es tremenda que va desde un sí natural bueno hay un do entre medias pero un sí natural hasta un sol abajo sostenido pero es una tal satisfacción y el personaje es tan tierno y es tan lleno de fantasía de ilusiones de esa niña que un poco maltratada por el padre por el don magnífico que me acuerdo que en San Francisco el don magnífico era Pablo Montarsolo y me pegaba bueno hacía que me pegaba y estaba mi hija pequeña que está aquí estaba mi hija pequeña y cuando era muy pequeña tan pequeña que tenía seis años y cuando me pegaba el magnífico decía no la pegues a mamá y se oía en todo el teatro no la pegues a mamá y era muy divertido era muy chiquitina ya se ha hecho un poco mayor y era aquella cheneréntola era la de Jean-Pierre Poner era de Pien Poner y Montarsolo estuvo desde la primera que estaba llena de fantasía bueno en el baile a mí me hizo un vestido negro bordado con que es que uno se sentía verdaderamente cheneréntola y yo he sido muy cheneréntola en la vida porque yo he sido cheneréntola en la vida y sigo siendo todavía me siguen sorprendiendo muchas cosas me sigue sorprendiendo estar aquí hoy entrar por esa puerta y estar aquí hoy estoy en la Universidad de Deusto pero que maravilla y por qué estoy en la Universidad de Deusto me sigue sorprendiendo entonces esto es un poco el personaje de la cheneréntola que yo he sido un poco así me acuerdo cuando fui la primera vez a Italia con Juventudes Musicales vivíamos en casa de las condesas de las principesas de las de las gentes que llevaban las juventudes musicales y cuando a mí me metieron en Firenze en un palacio de esos maravillosos del Renacimiento y me dieron una habitación impresionante y me dejaron con esto con esto Julio lo chiami y él te porta la piccola colación yo salía como lo voy a decir de Madrid de la calle de San Isidro y nunca me habían llevado la piccola colación al leto si acaso mi madre cuando estaba un poco enferma entonces y luego me dice ¿es que esta marina le sei señorina bisogno de cualquier cosa de estirar de petinarla? y yo estaba como en la Cenicienta y decía pero si yo he llegado aquí si yo no hago más que cantar y por qué me encuentro en este momento ¿qué me va a pasar a mí? y realmente me encontré como una princesa no tenía príncipe me faltaba Ramiro me faltaba el Ramiro pero sí ese es el personaje de Cenicienta estoy aquí no soy nada este hombre me maltrata mis hermanas son unas locas que hay que ver como se ríen de mí y y triunfa la verdad y la bontad como dice triunfa la bontad sí, sí y encuentro que es maravilloso que triunfe la bontad y que la mejor venganza es el perdón dice ella el perdón y cómo triunfa la bontad además con ese área final donde donde verdaderamente la voz puede hacer no lo que pueda ya lo que tiene que hacer que es mucho mucho por eso también una vez en San Francisco un gran director de orquesta inglés me quería poner variaciones en el área final y me las puso y le dije no, yo no hago variaciones maestra yo hago solo lo que está escrito yo cuadriculada yo no canto variaciones además hay tantas notas que por qué vamos a hacer variaciones si ya está todo escrito entonces me las aprendí dije pobrecito era un amor de director y me las aprendí y se las cantaba los ensayos pero llegó el ensayo general yo ya sabía que no las iba a cantar pero variaciones me parece ridículo meter tantas notas por meter notas por meter cuando ya bueno es una de las óperas más difíciles y cuando llegó el momento de las variaciones paró la orquesta y me dijo pero Teresina no sé por qué me llaman Teresina porque soy pequeñita y me llamaban Teresina en todas partes o Bergancina tenía que haber sido más alta para imponerme y dices me llamo Teresa y Berganza pero bueno a veces se me imponía siendo pequeña y me dice pero Teresina no me has hecho las variaciones digo maestro si supiera lo que me ha pasado muy seria delante de toda la orquesta en el inglés que pude me ha llamado Rosini esta noche y me ha dicho no se te ocurra hacer esas variaciones porque yo no las hubiera escrito nunca la orquesta me aplaudió yo creo que al maestro no lo invitaron nunca más y yo después dije pero que intrépida soy como he podido decir esto pero era lo que sentí en aquel momento y canté muchas cheneréntolas y nunca nunca hice unas variaciones bastante variaciones tiene como para ponerle más y nada más sobre cheneréntola es tan simple es tan maravillosa es una música divina los personajes todos son muy interesantes hay que ver lo que es el dúo con el príncipe con Ramiro eso es una belleza y bueno pues vamos a oírla vamos a oírla cuando pasa mañana yo creo que como en la ópera lo mejor es que la última palabra o las últimas la tengan siempre el público ¿verdad? has hablado mucho de las renuncias de utilizar la cabeza de la humildad y hay alguna de las cosas no creo que tengamos muchos cantantes jóvenes hoy en la sala pero tú que ahora te dedicas a ayudar y a enseñar y a ir por las universidades a enseñar a cantar ¿cómo se enseña? ¿cómo se prepara a los jóvenes para tener una larga carrera para asumir las renuncias en este mundo que parece que cada vez va más deprisa y hay que hacerlo todo rápido ¿cómo se prepara? ¿quién te aconsejó a ti? a mí mi maestra mi maestra y mi cabeza yo estaba muy segura que tenía una voz para un repertorio y que mis cuerdas vocales daban de sí para eso y estaba tan segura y tan contenta de lo que hacía yo podía cantar no sé 20 chinerentos al año y cada chinerentos era como diferente aunque eran siempre las mismas y no necesitaba cantar otra cosa ¿cómo hago yo con los alumnos? les oigo hago un poquito de psicóloga porque cada cada ser humano tiene una voz y normalmente esa voz va con la personalidad del cantante y enseguida se nota las reacciones a cada cantante hay que tratarlo de una forma los que tienen ese orgullo de decir bueno pues cuando canten la escala cantaré la traviata y dices pero si no vas a llegar a cantar ni ni bueno primero aprende a cantar el odio del chador y luego ya veremos luego pues lo que acabo de decir el ejemplo el ejemplo es coger vuestro repertorio no cansarse no aceptar todo no ir deprisa no estudiar solo un área de la ópera estudiarse toda la ópera porque yo he cantado las áreas de Fjordililli de Cosifantute pero no podía cantar toda la ópera porque había una tessitura que no podía cantar las áreas sí las podía cantar las grabaste Fjordililli sí he grabado la Fjordililli pero no podía cantarla toda entonces estudiar toda la partitura y ver si podéis cantar toda la partitura y luego pues a cada uno los hay más tontos los hay más inteligentes pues según se va con el tonto con el inteligente pero es muy apasionante muy apasionante estar con los cantantes jóvenes muy apasionante y cuando se obtiene algo y se deja una semilla yo ya estoy contentísima luego a lo mejor se estropean pero bueno salen con la semilla yo tengo una curiosidad si pudiéramos dar un salto hacia atrás y que el Abao te invitara por fin a cantar un personaje ¿cuál te gustaría que te hubieran propuesto para cantar en Bilbao? Pues todos los que cantaban invitarían pero hay que elegir uno hay que elegir uno un poquito de Verdi un poquito de todo ¿qué cantaría yo aquí? pues empezaría cantando el querubino luego seguiría con la Dorabella luego cantaría el Barbero de Sevilla luego pasaría a la cremencia de Tito luego haría un Monteverdi luego haría Pazzo luego haría un Händel y luego iría a la Chenerentola al Barbero a la italiana ya lo he dicho iría el Werther a la Carmen porque os iba a gustar mucho mi Carmen aquí estoy segura estoy segura que mi Carmen no era nada del otro mundo mi Carmen era la partitura de Bizet nada más y el texto del señor me rimé leído profundamente y cada palabra ¿cómo era Carmen? ¿cómo miraba Carmen? ¿cómo se sentaba Carmen? ¿cómo atraía a los hombres? no los atraía por dinero ni porque les enseñaba la pierna porque la tenía mejor no los atraía por la personalidad porque además era una mujer divertida y para atraerlas a los hombres hay que ser divertida no hay que aburrirlos hay que ser y Carmen era divertida y tenía todos los hombres a sus pies yo he sido divertida no los tenía todos a mis pies pero he sido divertida bueno pues hoy nos tienes a todos a tus pies hay una pregunta que me han pedido que te hiciese de todas formas perdona pero cuando has hablado has dicho cosas muy interesantes y no te he interrumpido gracias hay una pregunta que me han pedido que te haga actualmente se considera que la ópera es elitista que es para minorías y yo creo que todos los teatros de ópera estamos preocupados en atraer nuevos públicos ¿qué les dirías a los que piensan que la ópera es elitista y que nos aconsejarías a los que estamos en el mundo de la ópera que tenemos que hacer para atraer nuevos públicos para popularizar aún más para difundir más este arte? que la ópera es elitista es que no tenéis mi edad pero yo lo he oído desde que he empezado a cantar y ahora ahora la ópera va a la gente pero yo me acuerdo lo que era la ópera no hablo solo de la escala la ópera de Roma la ópera de París el Covent Garden como iban las señoras al Metropolitan que bueno iban en zapatillos de deporte y luego se ponían los zapatos de tacón que yo aprendí aquello y no me volví a poner los zapatos de tacón me quedé con los zapatillos de deporte pero como iban las señoras con unos trajes de noche los señores con su smoking y ahora va la gente va vestida a veces pues como quiere con jeans y con lo que quiere ¿qué tenéis que hacer? yo creo yo creo que hay que dar a los jóvenes bueno yo creo que hay una cosa que no es vuestra es de los gobiernos es de los políticos enseñar música en los colegios enseñar música en la universidad enseñar la música en los colegios yo he ido a un colegio gratuito y teníamos una profesora de música no ha sido por eso porque yo tenía un padre músico y aprendí con él pero teníamos una profesora de música llevar a los niños a los ensayos de la ópera y otra cosa muy importante ofrecerles la ópera como son como están escritas en la época en la que están escritas porque a un niño no se le lleva un museo y se le enseña a un Velázquez por hablar un Velázquez a un Goya a un Tintoretto no se los enseña y dice pero mira como este señor es tan antiguo vamos a tirarle un poco de pintura para que os parezca más moderno pues a la ópera la que está en las partituras no se la tira un borrón y se la pone en el siglo XVIII que está escrita en el siglo XVIII pensada en el siglo XVIII y con todas las emociones que había en aquella época que no son las mismas que ahora aunque dicen que siempre se repite todo y que seguimos siendo los mismos pero no creo no creo gracias y de esta forma enseñaremos enseñaremos desde los niños hasta los de 90 años la verdad la verdad de lo que es la ópera ¿qué es la ópera? es esto en el siglo XVIII en el siglo en Monteverdi anteriormente escribieron esto y es que entonces las costumbres eran estas y el texto va como las costumbres entonces no se puede hacer a los contrabandieres de la Carmen que iban el otro día vestidos de travestis y estaban de travestis pues con unos labios gordos así y con unos pechos enormes en Sierra Morena para para atracar a los ingleses pero bueno ¿qué es esto? esto es engañar a la gente esto es engañar a los que no conocen la ópera a los que la conocemos la vemos o no la vemos pero a los que no conocen la ópera hay que dársela exactamente como es y se deviertan muchísimo y además eso es cultura eso es historia eso es una forma de llevar a la gente a un nivel a un nivel como se los lleva la pintura yo cuando veo los grupos de niños delante de un Michelangelo me emociono porque esos niños le están enseñando lo que pasó ¿quién era Michelangelo? ¿qué hizo Michelangelo en aquella época? en aquella época Michelangelo no pinto como miró un redondel amarillo y una raya roja no porque era Michelangelo y porque entonces aquello no se permitía pues en la ópera tampoco y vendrán los directores de escena y me cortarán el pescuezo pero no me importa porque me harán santa porque habré defendido la ópera y dirán Santa Teresa de la ópera bueno Teresa ponemos punto final de la mejor forma posible no lo querías decir pero como dices tú lo que piensas es lo que dices claro con voz alta en voz alta y con el corazón que es lo que ha sido hoy yo creo que ha sido una ha sido una madrina excepcional para este para este inicio tienes no solo los hombres sino también las mujeres hoy rendidos a tus pies es esta universidad bueno pues es decir te recibimos en nombre de todos los músicos que quizás no hemos recibido en muchos años gracias eso es lo más importante y bueno yo creo que el aplauso final de todos seguramente es para ti es decir hemos sentido todos el calor el amor que tienes a la ópera el que has tenido y el que has demostrado siempre muchas gracias 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 aplausos gracias 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 Gracias.